No tenemos una pregunta que le quieras hacer a Carol. No es pregunta. Yo soy la que le mandaste el saludo cuando fue mi cumpleaños. ¡Ah! ¿Hace poquito? Sí. Ah, bueno. Feliz cumpleaños entonces. ¡Bravo! A ver, ¿quién tiene la pregunta para Carol? Una pregunta que quieran saber de su lado. A ver, acá de este lado. A ver, ¿qué pregunta se quieren hacer? Bueno, yo en realidad tenía muchas ganas de contarle a la gente quién era en realidad yo, porque muchas veces pensaban que me creía mucho en la televisión, en ser actriz, en ser conocida. Y muchos también me empezaban a conocer como mi personaje, que era Luna, de la serie de Soy Luna. Y de ahí, bueno, quise explicar un poco mi historia, cómo empecé. Yo no vine desde abajo. Mi familia siempre me enseñó a luchar por lo que yo quiero, por mis sueños. Y de ahí, bueno, fue poco a poco. Y dije, ¿sabes qué? Quiero escribir mi libro. O sea, me dio la oportunidad. Y dije, bueno, quiero en este libro no contar como... No contar solamente mi carrera, sino también quiero contar un poco mi historia personal, de dónde vengo, cómo fue. De hecho, escribí un poco que es sobre bullying en la escuela. Que mucha gente dice, ay, sí, Carol sufrió bullying. Pero sí, en la escuela es sobre bullying. Y bueno, cuesta un poco de ser fuertes, de ser guerreros, de no tener miedo a hablar, de aceptarse uno como es. Y de ahí, bueno, pues escribí mi historia desde que empecé a Soy Luna. Y a la gente le gusta mucho porque cuento un poco de cómo es Carol Sevilla y no cómo es la chica de la televisión. Agradezco a todos los mexicanos por aceptarme tan bien, por darme la oportunidad. Y es increíble. Así que por ahí a veces se me sale un poquito el acento argentino. Yo lo sé, yo lo sé. Pero no me olvido de mis países y no me olvido de dónde vengo. Un fuerte aplauso. A ver, papá, vete a la adolescencia. Hola, Carol, yo soy Adriana, mamá de Isabela. Y tenemos tantas cosas en común. Nosotros, si saben igual, desde el 9, has sufrido bullying. Te sigue como no tienes una idea. Y quiero darte las gracias por enseñarles e instrucarles a los niños tanto al respecto. Es increíble que tu pequeñez sea tan grande. Tan grande que hasta yo como papá, el poco papá como tú, fui al concierto. Y nos lo pasamos en el 5 de mi sábado. Que hoy en realidad, felicidades a mamá, señora Carol, por el gran trabajo que hace. Y de verdad, muchísimas gracias. Porque no, nada más formas, parte de tu vida, formas, parte de tanta gente de tantos niños que te ven. Y acuérdense que siempre queremos el hijo que tenemos. Y de verdad, gracias por enseñarnos tanto a ser responsables. Como dijiste, ahorita son más de los cuerdos a los adultos. Muchísimas gracias porque en realidad lo haces al corazón. Y la vemos bien es auténtica. Felicidades por todo su trabajo que han hecho. Muchísimas gracias. 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 Gracias, de verdad. Ahora que hablamos un poco sobre el respeto al mayor, la verdad que hay algo que quiero contarles. Y decirles que a veces nosotros, no quiero sonar como papá, verdad, la verdad que no. Pero sinceramente, si hay algo que quiero decirles, es que por más que seamos muy grandes, que por más que nos encontramos que hay, ya somos mayores, ya no hay más de todas, la verdad que sí. Y a mí hay algo que me dice en mi hermano, que es verdad, y que, por ella, no se sabe a la cabeza. Y nosotros tenemos que respetar a nuestros mayores, vea quien vea. ¿Por qué? Porque ellos ya vivieron cosas que nosotros vamos a vivir. Y a veces nuestros papás nos dicen, no lo haga. Y no es porque no quiere que lo hagamos o porque nada más nos quiere molestar. Sino lo hace porque quiere nuestro bien para nuestro futuro, para que crezcamos bien, para que crezcamos con cultura. Así que de verdad, hay que respetar a nuestros mayores. Entonces, si ustedes van, no sé, en la calle y ven que están en el camión, no sé, ustedes de verdad tengan el respeto de poder levantarse y darle lugar a un mayor. Y porque nosotros somos jóvenes y corremos y venimos y vamos y brincamos y todo. Ellos están luchando. Así que de verdad, hay que tomar conciencia de eso y respetar siempre, sea quien sea, y no solamente a los mayores, sino también a los niños, respetar al próximo. Porque si nosotros queremos respeto, nosotros tenemos que dar respeto a las personas. Y no sentirnos mal o porque tengo dinero, eso la verdad es que no es sabio de una persona. Nosotros no somos mal si tenemos dinero o no, si somos famosos o no. La verdad es que todos somos iguales, todos somos humanos y tenemos derecho a hablar y decir, pero también tenemos derecho a respetar a los demás. ¿Listo? Ahora empieza, ¿eh? Espérense. Vamos, DJ. Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer, que al salir el sol se te va el amor. Duele a reconocer, duele a equivocar, si duele a saber, que al salir el sol es mejor, aunque al principio no. Me perdí, apenas perdí, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que comienza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin ser, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Porque hoy pude entender, que a esta mujer, siempre la hiciste, inmensamente triste. Oye, no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás. Por tu desamor, lástima estoy, me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Por tu desamoré, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empece acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Por tu desamoré, porque no lo quise ver, porque no lo quise ver, porque no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empece acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Porque hoy pude entender, que a esta mujer, siempre la hiciste, inmensamente triste. Por tu desamoré, porque no lo quise ver, porque no lo quise ver, porque no lo quise ver. Pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre, no iré atrás, lo asco ya, y la verdad a mí me da igual. No lo veo cantando, eh, tienes que cantar fuerte, tú no la sabes, seguí cantándola, eh. Ya viví esta escena, y con mucha pena te digo no, conmigo no, di lo que podía, pero media puerta se quedó, mi corazón. Tú, mi veto de siempre tan repetido, ya, te quedas bien, así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste más feroz, toma todo lo que quieras, pero vete ya. Olor Quiero, 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 quiero ¡Todo helado! Molento Molento No sabí veré desde hoy, poco a poco, centrada en los sentimientos Siento Corre por mi cuerpo Sensaciones que despiertan sube libre y se abrazan con el viento Carro por mi cuerpo Si tú me miras, esta melodía No sabía haber sido como en el viento Ay Me estoy mostrado, sin notizado Vivo la canción, me siento enamorado Y si la bailamos juntos Mucho mejor Ohhh Ohhh Oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nos vamos a caer! ¡Qué bonito! ¡Oigan, nos vamos a regresar a nuestro lugar!